Hola mis amigos, me da mucho gusto saludarlos y espero que se encuentren muy bien. En este video les mostraré dos modelos de moldes de bloquetas que hemos sacado a la venta. En primer lugar sacaremos prueba del molde de bloquetas de 15 de ancho, 21 de altura y 40 de largo. Este modelo de bloques utilizaremos para hacer cercos, para hacer canchones y para hacer nuestras casas. Y por el otro lado tenemos este molde de 12 de ancho, 21 de altura y 40 de largo. Las bloquetas que van a salir con este molde vamos a utilizar mayormente para hacer separación de cuartos y separación de muros. Así es que mis amigos, no duden en pedir información sobre los moldes que estamos poniendo a la venta. Como ven mis amigos, estos moldes son muy prácticos, muy fácil de utilizarlo. Escríbanme al privado para darle mayor información sobre los moldes. Recuerden también que estamos haciendo envíos a todo el Perú. Nuestros envíos son garantizados y llegan con puntualidad. Otra cosa muy importante también, los moldes están hechos a base de planchas de metal. Planchas de metal de un octavo. Estos de acá, los huequitos que llevan estos conitos son en forma de huevo. A este lado también tenemos, mira, este molde de bloque es de 15 de ancho, 21 de altura y 40 de largo. También veremos por parte de adentro como lleva, ¿no? Como lleva los tres conos. También está hecho de esta forma. Pero en este caso ya también los conos que tienen, tienen forma circular. No como el del pequeño que es en forma huevo. Para sacar tres bloques, hemos tirado nueve lampas de hormigón. Para lo cual necesitaremos tirarle tres lampas de cemento. Ya habiendo golpeado bien, ya habiendo golpeado bien, echaremos agua. Echaremos agua calculadamente. Muy bien, muy bien.